La versión de Payday 2 para Switch está super vieja, Trump habló sobre videojuegos y Konami quiere cobrarte hasta por respirar, pero gracias a Nathan Drake es viernes, y esto es rápido y frijoloso. Arrancamos con el fantástico mundo Nintendo. Porque la versión para Switch de Payday 2 es el equivalente en videojuego de la cara de Lin Mei, quiere que creas que es moderna, pero realmente no lo es, y los fans no están contentos con ello. La tienda departamental Super Pop, y Bloomingdale's de los Estados Unidos, anunció una línea de ropa de Nintendo para que pagues 80 dólares más envío por unos calzoncillos de Mario viéndote la entrepierna. Y The Legend of Zelda Breath of the Wild arrasó en los DICE Awards que son los verdaderos Oscars del videojuego, pero a nadie le importan un pepino. A quien sí le importan los premios Oscar es al autor de A Way Out, quien durante la semana publicó que el juego ya estaba listo y que no sabía cómo describir su emoción. ¿Qué tal así? Hacemos una escala rápida en Noticias del Chilaquil. Porque proyectan que las ventas de videojuegos en México ascenderán a más de 27 mil millones de pesos en 2018. Y buenas noticias para el estudio mexicano Lienzo, porque Mulaka alcanzó el top 10 de juegos más vendidos en la eShop de Switch. Hacemos una escala rápida también en Cosas de China. Porque esta semana se reveló que una escuela técnica de Langxiang ya ofrece el curso de administración y deportes electrónicos. Y tú ahí en el taller de dibujo. Llegamos a... ¡Refritos! Porque la prensa japonesa asegura que se avecina una versión de la Naruto Shiburen Ultimate Ninja Storm Trilogy para Switch, que seguramente será la mejor versión porque podrás jugarla en insert espacio público aquí. El currículum de quién sabe quién insinúa que se avecina una versión de Little Nightmares para Switch, que también será la mejor versión porque podrás jugarla en insert otro espacio público aquí. Como veíamos venir desde el inicio de los tiempos, Warner confirmó que Injustice 2 tendrá una Legendary Edition, que incluye todo el DLC, sube el nivel de habilidad y debutará el 27 de marzo. En la eterna lucha por encontrar juegos cada vez más viejos que resucitar, se anunció que sendas versiones de Turok y Turok 2 llegarán a Xbox One el 2 de marzo por 20 dólares. Y Rise of the Tomb Raider, así como por supuesto Sea of Thieves, llegarán a Xbox Game Pass el próximo 20 de marzo. Mientras tanto, los vendedores de juegos físicos así. En otras cosas, jugadores de Metal Gear Survive descubrieron que quizá los desarrolladores introdujeron, en una de las primeras escenas, un mensaje secreto para ya sabes quién. Están entregando despensas, frijol con gorgojo. No, para Hideo Kojima. Y justo cuando creíamos haberlo visto todo en materia de microtransacciones, Metal Gear Survive llega para cobrarte por crear un segundo personaje, y ya sabemos lo que estás pensando. El precio de las acciones de Robio, ¿te acuerdas de Robio? Bajó a niveles de kilo de tortillas luego de anunciar que no alcanzará sus metas financieras. Aquí imágenes desde sus oficinas. A propósito de naufragios, el estudio de David Jaffe ya es historia, luego del exitazo del Run to Death. El editor de video de Dice reveló que ya está trabajando en el trailer del nuevo Battlefield, y aunque no sabemos en qué guerra estará situado, puedes estar seguro de que habrá... Los cofres de la muerte. Sigue el escándalo por el tiroteo de Florida, y ahora el mismísimo Donald Trump se dijo preocupado por el nivel de violencia en los videojuegos. Aunque quizá debería estar más preocupado por la venta negligente de armas en su país, la investigación sobre sus lazos con Rusia, el deterioro de sus relaciones con México, Latinoamérica, África y básicamente el resto del mundo, su super baja popularidad, las elecciones de 2020, la rotación de staff en la Casa Blanca, ser la comidilla de todo el planeta, y quizá hasta entonces, la violencia en los videojuegos, en un arranque de auténtica genialidad, la ESRB anunció en días recientes que ahora los juegos con... Los cofres de la muerte. O sea, casi todos llevarán una etiqueta especial para que no te gastes el dinero de la colegiatura en sobrecitos virtuales. Tiempo de... Cosas... Que jamás saldrán. Porque los desarrolladores de City Prey Red, Piotr Nielovic y Adam Kichinsky, revelaron que Cyberpunk 2077 podría convertirse en una saga multimillonaria para el estudio, cuando salga. Y el afamado Yu Suzuki, aquí en un interrogatorio de la PGR, mostró cuatro imágenes nuevas de Shenmue 3, con gráficos de 2018, pero respetando la gesticulación de 1999. Como se veía venir desde hace días, Blizzard anunció el séptimo personaje de apoyo para Overwatch, Brigitte Lindholm. Al día siguiente estaba disponible en los servidores de prueba y probablemente en Pondhoff también. El analista e imitador de mafioso, Matt Piscatella, proyectó que el PlayStation 5 llegará en 2020, aunque seguramente habrá un PlayStation 4 Super Pro y una PlayStation 4 Ultra Mega Pro en el Inter. Filtraron imágenes del primer edificio de Super Nintendo World en Japón. ¿Están listos? Sony anunció que en marzo del año próximo dejará de obsequiar juegos para PS Vita y PlayStation 3 en el programa PlayStation Plus, pero falta un buen y de todos modos ni los jugabas. Y Detroit Become Human ya tiene fecha de estreno para el 25 de mayo, aunque no se esforzaron mucho con la portada. Ahora sí, 3D Juegos declara oficialmente inaugurado el fin de semana. Juega mucho y hasta el próximo. Rápido y jugoso.